La autoridad del Canal de Panamá tendrá que asumir en parte las demoras y sobrecostos en la ampliación de la vía interoceánica. En primera instancia, un tribunal de arbitraje ordenó el pago de 233 millones de dólares al grupo Unidos por el Canal. Además, permitirá entregar la obra 176 días después de lo previsto. Comienza a aclarecerse el conflicto por el retraso y los sobrecostos en la ampliación del Canal de Panamá, que inició hace 11 meses y que puso en peligro el desarrollo de las obras. En primera instancia, una institución de arbitraje acogió en parte los argumentos del Grupo Unidos por el Canal con los que justificó la crisis en la que entró el proyecto. En su momento, el Grupo Unidos por el Canal dijo que la autoridad del Canal se rehusaba a aprobar la mezcla del hormigón para la obra, la deficiente calidad del material obtenido en el lugar de la obra y la actitud poco colaboradora del organismo. Por estas razones, el Grupo Unidos por el Canal reclamó el pago de 463 millones de dólares y una extensión de 256 días para la entrega de la construcción. Pero ahora, según la resolución de la institución, la autoridad del Canal de Panamá tendrá que asumir en parte las demoras y sobrecostos en la ampliación de la vía interoceánica con el pago de 233 millones de dólares y una ampliación del tiempo de entrega de 176 días. Reconoce el pago de una fracción de los montos reclamados por Grupo Unidos por el Canal en concepto de supuestos sobrecostos en las obras del tercer juego de exclusas de la ampliación del canal. La administración del Canal de Panamá explicó que los sobrecostos hacen referencia a los gastos no previstos incurridos por la mala calidad de algunos de los materiales utilizados en la obra. El Grupo Unidos por el Canal celebró la decisión de la instancia y cuestionó la actitud de la autoridad del Canal de Panamá en esta controversia. Estamos satisfechos con el dictamen porque reconocen el mérito de nuestros reclamos fundamentados en realidades técnicas que afectaron el costo, logística y ejecución de la obra. Todos fueron detectados a tiempo y presentados de acuerdo a nuestro contrato. Sin embargo, el rechazo sistemático e injustificado de los reclamos por parte de ACP ha impactado al proyecto y al contratista. La autoridad del Canal de Panamá no descarta elevar el caso a una instancia superior. Aunque en esa instancia hay un reconocimiento parcial en ambas direcciones, nos corresponde hacer un análisis profundo, técnico y jurídico de esta decisión para dar el paso que más convenga a los intereses del canal. En 2009, la autoridad del Canal y el grupo contratista firmaron un contrato por 3.118 millones de dólares por el diseño y construcción de las nuevas esclusas del Canal, principal proyecto de ampliación de la vía interoceánica. En febrero de 2014, la obra fue paralizada durante dos semanas tras las denuncias del grupo contratista por sobrecostos en la construcción. Y quedó lista la inserción de la segunda compuerta del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Así lo confirmó la autoridad del canal, que además informó que el trabajo se prolongó por cuatro horas. Ambas compuertas con dimensiones de 10 metros de ancho por 30 metros de altura y peso de unas 3.285 toneladas, son rodantes y deslizantes a diferencia de las actuales que son avisagradas. En total, el proyecto tiene 16 compuertas, 8 de las cuales estarán ubicadas hacia la costa del Pacífico y las otros 8 en la costa del Atlántico. NTN24, con los protagonistas de la noticia, establecemos contacto en vivo en Ciudad de Panamá con Ilia de Marota, vicepresidente ejecutiva de Ingeniería y Administración de Programas de la Autoridad del Canal de Panamá. Buenas noches, gracias por atender esta entrevista del informativo de NTN24. Bienvenida. Buenas noches. Inserción de segunda compuerta del tercer juego de esclusas. Expliquemos un poco a los televidentes en qué consiste este proceso. Sí, perfecto. Las compuertas están estacionadas dentro de las cámaras de las esclusas y están sobre unos carritos de unas 420 llantas que se mueven hidráulicamente como una especie de Nintendo. Entonces, estos carritos son los que se utilizan para maniobrar la compuerta y meterla en lo que es el nicho donde ella va a mantenerse ya en operación. Una vez la compuerta entra a este nicho, tiene unos cables que lo levantan con unos jacks hidráulicos y colocan la compuerta sobre unos soportes de mantenimiento. Son cuatro soportes en cada cámara y la compuerta queda descansando ahí. Retiran los carritos que la entró a la compuerta y eventualmente cuando tengamos agua dentro de las cámaras podrán bajar la compuerta de esos soportes de mantenimiento. Muy bien, y es que el Canal de Panamá nos ha sorprendido en esta ampliación por sus dimensiones, por todo lo que conlleva, pero también lo hemos seguido por las polémicas, por los retrasos y los sobrecostos que como en la nota anterior escuchábamos y que ya ha sido dirimido en una primera instancia por una institución de arbitraje ante la cual tanto la autoridad del Canal de Panamá como el Grupo Unidos por el Canal se han sometido para saldar estas diferencias. ¿Quedan ustedes satisfechos con el acuerdo alcanzado en esa primera instancia, 233 millones para el consorcio y además una extensión en el plazo de entrega de 176 días? Bueno, el resultado llegó y este no es todavía arbitraje. Esta es la segunda instancia realmente. La primera instancia la hace la ACP. La segunda instancia que es la que fallaron el 31 de diciembre es la Junta de Resolución de Disputas y todavía nos queda arbitraje, que es la tercera instancia. Entonces, recibimos el fallo el 31 de diciembre como a las 6 de la tarde. Estamos haciendo el análisis de qué fue lo que fallaron a favor de GUPC y una vez tomaremos la determinación de ir a arbitraje, que sería la tercera instancia. Obviamente, pues, no estamos de acuerdo con el fallo porque si hubiéramos estado de acuerdo lo hubiéramos reconocido a lo contratista en su momento. Pero tenemos que analizar bien cuáles fueron las decisiones que llevaron a estos miembros de la Junta de Resolución de Disputas a falluar a favor de GUPC. No en el 100% del reclamo, pero sí una implicación de seis meses, los cuales realmente los pone de octubre del 2014 a mayo del 2015. Y el contratista realmente no va a terminar hasta diciembre del 2015. O sea, que aunque le hayan dado esta extensión de tiempo, la terminación de la obra se mantiene en diciembre del 2015, que fue la fecha a la que llegamos en el acuerdo de entendimiento, no necesariamente la fecha contractual que el contratista debía haber cumplido en octubre del 2014. Es decir, es un proceso que va a seguir, no es un hecho, si le entiendo. Correcto. Los reclamos seguirán cuando nosotros llegamos al acuerdo de entendimiento en marzo de este año. Dijimos que seguíamos la obra, lleva su curso, y los reclamos llevan su curso paralelo. O sea, el contratista sigue avanzando el trabajo y lo que son los reclamos siguen paralelamente. Y tenemos unos reclamos que ya han sido resueltos internos, otros que están en la Junta de Resolución de Disputas, como este. Este es el tercero que falla la Junta de Resolución de Disputas. Ellos fallaron anteriormente dos reclamos, uno de 120 millones y uno de 9 millones a favor de la ACP. Y este es el tercer reclamo que ellos fallan ahora a favor de GUPC. Y hay otros reclamos que GUPC piensa llevar a la Junta de Resolución de Disputas. Y el fallo que GUPC perdió, el de 120 millones, lo llevó ahora a arbitraje por 180 millones de los 120 que había solicitado originalmente. Así que ese está en proceso todavía y la audiencia será en diciembre del 2015. Ahora, también un grupo de trabajadores había expresado su inconformidad, había parado las actividades. ¿En qué queda este tema y cómo todo este escenario hará o no hará que las obras de ampliación del Canal de Panamá, como usted lo dice, pues se entreguen cuando ustedes tenían previsto que eso sucediera? Bueno, la fecha nueva es diciembre del 15. El paro que tuvimos recientemente, que terminó el día de hoy, no es del proyecto de las exclusas, es otro proyecto dentro del programa de ampliación que es una presa que estamos construyendo a lo largo del lago Miraflores. Este proyecto debe culminar antes que el proyecto de las exclusas, de manera que no impacta al contratista de las exclusas. Aún con el paro que empezó el 23 de diciembre hasta el día de hoy, pues la afectación no se considera por parte de la CP que vaya a ser mayor, más allá para que pueda impactar las exclusas. Y ya que menciona el tema del paro, brevemente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las razones para que un grupo de trabajadores se fueran a esta huelga? Una, la institución de un compañero de trabajo de ellos, ellos estaban exigiendo el reintegro, pero finalmente el consorcio llegó a un acuerdo con el trabajador destituido y no tuvo que ser restituido y ahora estuvo de acuerdo con el acuerdo al que llegaron. Pero, ¿se hablaba de malos tratos por parte de uno de los funcionarios extranjeros contra uno de los obreros? Bueno, eso es lo que alegan, esa es realmente una relación de contratista con trabajadores. La ACP es el dueño del proyecto, nosotros no nos involucramos y eso se dirime con el Ministerio de Trabajo. Lo que sí sabemos es que hubo un empleado destituido y el sindicato quería que lo volvieran a contratar y pues llegaron a un acuerdo finalmente. Es Ilia de Marota, vicepresidente ejecutiva de Ingeniería y Administración de Programas de la Autoridad del Canal de Panamá. Gracias, como siempre, por sus explicaciones aquí en NTN24. Feliz noche para usted. Cómo no, a la orden siempre. Muchas gracias. Chao, Laura y Carlos.